Bien que hay un tema que no sé cómo abordar contigo, porque sé que estás afectada, pero a la vez es que no puedo evitar que me haga un poco de gracia, y es que se te ha muerto el hámster. Una desgracia. Pero no lo digo de mal rollo, es que, entendedlo. Hace unos días ha muerto Pedrito. Pedrito. Tenía su cuenta de Instagram y todo, con miles de seguidores. Sí. Todavía no lo he anunciado. Estoy dando aquí la noticia. Exclusiva, exclusiva. Pedrito ha fallecido. Los seguidores de Pedrito no saben que Pedrito ha muerto. No. Ostras. Siento que se enteren así. Sí. Pero, ¿qué le ha pasado? ¿Un atracón de pipas? No, que tenía ya casi tres años. Un hámster ruso, que no duran tanto. Bastante ha durado, ¿eh? Claro. Alguna vendetta. Sí, pero, por ejemplo, yo tomaba un platito de sopa, pues le ponía a él un platito chiquitín de sopa y se cogía, con la manita cogía el fío y se lo comía así. Entraba a casa, Pedrito, Pedrito, y salía, salía a saludar. En la jaula, te lo juro, te lo prometo. No, los hámsters no salen a recibir. Sí, te lo digo en serio, pero este era especial. Mira cómo es fuet. Salía, te veía y luego se volvía a la jaula, a correr a la rueda. Estaba ahí, pues eso, rascando, chupando el plástico. ¿Lo que les divierte a los hámsters? Sí. Ya ha fallecido hace unos días. ¿Le habéis hecho un tierra? Sí. Hicimos un tierra, compramos un tiesto, echamos tierra, le pusimos una telita, mi hija Estrella y luego hemos plantado un cactus muy bonito. Y ha dicho Estrella que si alguien toca el tiesto, llama a la policía.